Están ya las columnas terminadas, aquí tenemos un postecito que cierran la puerta Allí hice el cuadradito ya me, ya quedaron Aquí por el otro lado de la calle, miren Ahí les saqué la cicita hasta afuera Y aquí les hice otro cicado como que si fueran bloques, miren por este lado, miren Para que combinen con la del bloque, miren Ahí está, miren Para arriba, miren Así es que parece como que le pusimos un bloque también ahí, miren Aquí está la otra también ya terminada, miren Cuando ponga el portón mori van a caer unas lucitas por la sisa Entonces vamos a tratar de sellarlas allí Las varillas de arriba no las corté Sino que ahí cuando ya vayan a sentar algo allí se pueden cortar, miren Este también, miren Como que es bloque que se quedaron por la parte de afuera, miren Pues como aquí el bloque va así sabe, entonces así lo mismo lo simule yo, miren Hasta abajo luce así, miren Así es de que ya quedan por este lado también ya quedó cuadrada, miren Ahí está su obra terminada Ahí mañana pasaríamos a la fosa todos con la armaduría y a ver si la podemos terminar de A ver si la colamos mañana la solera para empezar a pegarle ya ladrillos también Y al mismo tiempo me dice si le va a hacer división a como habíamos dicho primero O hacemos un solo cajón en la fosa, oiga Ahí están Las dos, vean Las dos, vean